Bienvenidos sean ustedes a escuchar a esta nueva emisión de Melodía de Luna Llena. Esta ocasión me acompañan unos amigos que nos relatarán sus anécdotas más aterradoras. El primero en contarnos su historia será Daniel. Hace aproximadamente tres años, cuando me disponía a dormir, escuché unos maudillos que probarían de la azotea. No me dejaron considerar el sueño durante un buen rato. Después de mucho tiempo, de seguir escuchándolos y escuchándolos, decidí indagar. Me levanté y subí las escaleras. No vi nada. Me asomé sobre las barras perimetrales para ver si encontraba algo. De repente, los maudillos se escuchaban detrás de mí. Volté, pero no vi nada. Fue algo tan extraño. De repente, a lo lejos se empezaron a escuchar otra vez. Me asomé hacia la avenida, para ver si lograba divisar algo. No tuve éxito. De repente, noté que la temperatura empezó a descender. Fue algo extraño. No es algo que pasara normalmente. Volteé, y la luz de la luna llena daba a relucir una figura. Una mujer que sobrevolaba las azoteas. Fue algo tan... Espantoso, al ver que se sacaba hacia mí. La distancia entre ella y yo disminuía cada vez más. Podía ver a través de ella. Sus ojos. Esos ojos. Amarillos. Que penetraban el alma. Me quedé viéndolos fijamente y un dolor de cabeza me invadió. Lo último que recuerdo es que desperté en mi cama. Bañado en sudor. No sé qué es lo que pasó esa noche. Y no quiero saber. Esa es la historia que vivió nuestro compañero Daniel. El siguiente en contarnos su historia será Luis Rivas. Estaba solo en mi habitación. Mis padres decidieron salir. Decidieron ir. Cuando de repente... Se escuchaban ruidos. Y yo quería saber de dónde provenían esos ruidos. Entonces... Al levantarme de la habitación... Observaba que se veía... Se reflejaba algo a través de la puerta. Se veía una sombra. Me dio... Ay Dios. Me dio curiosidad. Y quise... Y quise ver qué era. Entonces... Esa sombra... Se atravesó. Me dio un poco de miedo poder verla. Fue... Algo... Inexplicable. No podía creer lo que había visto. Era una... Tenía silu... Tomó forma de una silueta humana. Era como si... Era como si... Como si la reconociera. Como si lo hubiera visto. Como si no fuera la primera vez que la observaba. Era algo como... Como si yo... Conociera o supiera... ¿Qué era en realidad? De repente... Esa sombra... Se empezó a alejar. La temperatura... Comenzó a... A disminuir. ¡Ay Dios! Disminuía. ¿Y entonces? Cuando yo volteé... Ya no había nada. Otra vez estaba solo en mi habitación. ¿Qué habrá sido? Habría... ¿Será que tanta... ¿Será que cuando... Uno se encuentra solo... ¿Tiende a imaginar cosas? ¿Será que... Todo fue un sueño? Pero sí... Era... En esa... Oscura noche. Cuando... Me sucedió... Algo que ni... Podía explicar. Algo que no tenía ni la idea... Que había pasado. Lo único que sé... Es que el escalofrío me llegó... Y... Desde ese momento... He dejado de... Intento... No volver a recordar ese momento. Esa historia que acabamos de escuchar... Le ocurrió a nuestro compañero Luis. Ahora su hermana Alejandra... Nos contará su historia. Bueno... Lo que a mí me pasó... Fue... Hace como 10 años... Yo tenía como 6... O 8 años... La verdad... Eso no me quiero acordar... Solo por acordarme de eso... Me da un escalofrío... Desde ahí empezó mi gran miedo... El miedo de... Sonar a tonto y extraño... Pero... De los muñecos... Fue así como... Cuando tenía... Pues como les podré decir... Entre 6 a 8 años... Estaba un día así normal... En mi cuarto... Estaba... Pues ahora sí que... Medio dormida... Se podría decir... Pero lo que más me... Lo que pudo ser que me despertó... Fue cuando... Vi que un muñeco... Sí... Un muñeco que mi madre... Tecoluca había traído... Lo encontró tirado en una esquina... Y no sabía nada... De... Su paradero... La verdad... Eso sí me dio miedo... Pues vi... Como ligeramente sus ojos... Me veían... Como cuando volteaba... Este... Su cabeza movía... Y no era de pilas... Para mí eso se me hizo muy extraño... Día tras día... Día tras día... Pasaba lo mismo... Mirándolo... Reflejaba en... En sí un... Se podría decir brillo... Un brillo en esos ojos... Que no es de... Muñeco... Si no podría ser de un... Alma... Un alma en pena... O... Buscando venganza... Fue así como... Fue así como... Seguía viéndolo... Y pues... Eh... Lo más peor fue cuando... Un... Se podría decir que... En mi propio cuarto... Ese muñeco... Se movió... Del lugar... Yo... Yo le decía a mis padres... Pues qué rayos... Qué pasa aquí... Yo no entendía nada... Pues era una niña pequeña... Pero... Más miedo me daba... Cuando me quedaba sola... Sentía que ese muñeco... Quería hacerme algo... Pues... Solo me miraba... Tenía un... Bueno... Sonará... Extraño esto... Pero... Decían que se parecía a mi hermano... De pequeño... Este... Lo peor fue... No es de que se pareciera a él... Sino lo que pasó... A mí se me hizo extraño esa historia que me hice mi madre... De Toluca salió un... Muñeco... Y de la nada no sabes... En sí... ¿Por qué? Pues... Lo... Lo que pasó... Fue lo que... Hizo que gritara... Corriera... Y sobre todo... Llorara... Fue cuando... Estaba... Pues como todos los días... Agarraba y... Me acostaba... Pensando en todo lo que me ha pasado... Y en ese día... Vi... Claramente como movió sus brazos... Así... Grité... De la... De la tristeza... Se podría decir... Y sobre todo... De la exaltación que tenía... Cuando... Cuando grité... Mi madre se puso como loca... Se podría decir... Yo lloraba y le decía... Ese muñeco tiene vida... Ese muñeco tiene vida... Y cuando... Ella decía... No es cierto... Los muñecos no tienen vida... Tú qué has de saber... Entonces... Yo serio le decía lo mismo... Y gritaba y lloraba... Hasta que por fin... Un día... Me hicieron caso... Tuve que rogarles... De ese mismo día... Me acuerdo muy bien lo que pasó... Se me quedó viendo... Y como de la nada... Este... Me di la vuelta... Y cuando estaba al lado de mí... Eso fue lo que hizo que lo aventara... Corriera... Y corriera... Y... A ver si... Le dijeron a mi madre... Que ya no soportaba eso... Ya... Ya estaba cansada de estos asustos... Para mi pobre edad... Pues... Sentía... Un espanto... Eh... Han sentido luego que alguien los mira... Y... Y no saben quién es... Eso era lo que yo diario sentía... Y en sí... Por fin terminó este tormento... Cuando a mi madre por fin le pasó algo... No sé la verdad claramente qué le pasó... Pero ese día cuando la vi... Tenía un claro... El rostro de miedo... Sentía demasiada desesperación... Y ya por fin... Este... Se deshizo de él... Yo soñaba día tras día... Sonara tonto y extraño... Pero que un día iba a volver... Y aún sigo en eso... Pensando... ¿Volverá? ¿Volverá ese miedo hacia mí? Y ya... Esa... Fue la historia de Alejandra... Y ahora... Diana nos contará su historia... Cuando era chica... Vivía en un departamento pequeño... Con mis padres... Vivimos... Unos años ahí... Después... Nos decidimos mudar... A una casa... Tiempo después... Volvimos por algunas cosas... Que se nos habían olvidado... Mis padres salieron... Por un tiempo... En el momento que yo me quedé sola... Escuché los lamentos... De unos niños... Y golpes acompañándolos... Aterrada... Salí de la casa... No quise... Quedarme ni un minuto más ahí... Me fui... Tiempo después... Me enteré... De que las familias... Que habían habitado el departamento... Se habían ido... Por la misma razón... Que yo me fui... La duda se apoderó de mí... Y así... Que decidí investigar... Descubrí... Que años atrás... Habían apresado... A un... Multihomicida infantil... Y supongo que lo que oí... Fue... Los lamentos de los niños... Que él asesinó... Esa fue la historia de Diana... Y con esta... Concluimos las historias... De esta ocasión... La era del miedo... Ha comenzado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!